Un, dos, tres Ayer que me voy de farra con mi compadre Llegué a tuya en la mañana, un poquito tarde Agarramos la parra y el vacilón Pero llegando a la casa que me miró un chupetón ¿Dónde cree que lo traía el compadre? En una mano, no, no, no En una oreja, no, no En una seca, no, no, no En la mejilla, no, no Trae el santo chupetón en el pescuezo ¡Qué barro! A ver Johnny, ¿dónde lo traes? Y cuando llegué a la puerta de mi casita Se acerque pa' recibirme la más chiquita Que la agarro y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito ¿Vos qué le hiciste a la niña corazón? Le pegué porque ella me hizo un chupetón ¿Vos qué bueno? No, 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 no En la mejilla, no hay que no Trae el santo chupetón en la cadera ¿Qué te dije? Que no le dieras chance de nada compadre Mira nomás ¿Dónde se lo fueron a agarrar? ¡Qué barro! Y más abajo trae más, ¿eh? Esos tecladistas también tienen esa maña ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡1, 2, 3! ¡Sobuelo! ¡Ánimo! ¡Sobuelo! ¡Un, dos, tres! ¡Sobuelo!